Hola, buenos días. Desde Comercio Asociados de Novelda queremos presentar la campaña del Día del Padre. Esta consiste en, por cada compra que se haga, se van a sortear 10 tarjetas regalas Novelda. ¿Cómo funciona? El cliente tendrá que ir a uno de nuestros comercios, tendrá que comprar un producto, cualquiera de todas las tiendas que nosotros tenemos asociadas, tiendas, restaurantes y servicios. Y con el ticket que le den tendrá que enviar un WhatsApp a nuestro teléfono que se llama Cambot, que es para consultas y además para estos sorteos, que el teléfono es el 644-884-549. Y una vez envíen el ticket, la foto del ticket a este WhatsApp, le devolverán una participación. Entre todas las participaciones se les regalará entrará en un sorteo de 10 tarjetas regalo de regala Novelda de 30 euros. Como ya sabéis, estas tarjetas de regala Novelda pueden ser utilizadas en más de los 100 comercios que componen la asociación. Esta campaña del Día del Padre empezó el día 9 de marzo y acaba el día 19 para todas las compras. Además de las tarjetas de regala Novelda, tenemos que recalcar que son vigentes para compras hasta diciembre del 2022. Por tanto, es una campaña que está todo el año. Para quien quiera comprarlas, además del sorteo, pues puede hacerlo.